El Parque Lineal de la Ciudad de Guayaquil cuenta con varias esculturas que deleitan el paseo de sus visitantes. Son muy originales, atractivas y llaman mucho la atención. Las personas que vienen aquí pueden aprovechar, aparte de tomarse fotos y pasear, conocer un poco más de la cultura de nuestra ciudad. Las esculturas del Parque Lineal me parecen que ambientan súper bien todo lo que es el recorrido. La Venus de Valdivia del artista ecuatoriana Gera Lofredo evoca la imagen símbolo de esta cultura precolombina que se asentó en la costa ecuatoriana entre los 3.500 y 1.800 años antes de Cristo. Resalta la belleza femenina con una fina cintura, caderas anchas y piernas contorneadas. Mide 3 metros de altura y está hecha a base de bronce fundida en cera perdida. Junto a ella se encuentra el equilibrista del artista francés Maurice Monteros. La obra está inspirada en un malabarista de calle que mientras pedalea un monociclo sostiene en sus manos un sable. Mide 5 metros de altura y está realizada a base de acero, bronce y láminas de metal, con varias técnicas de fundición. Siguiendo el recorrido nos encontraremos con Don Quijote de la Mancha y su fiel amigo Sancho Panza, personajes de una de las obras más reconocidas de todos los tiempos, cuyo escritor es el español Miguel de Cervantes. Con un peso de 400 libras, la obra tiene 3 metros de altura y está hecha a base de acero y cobre. Su autor es el escultor guayaquileño Manuel Velastegui, también conocido por ser el pionero de la escultura del reciclaje en el país. Finalmente, en este hermoso lugar podremos apreciar la obra denominada Amigas en mi jardín. Con esto, el artista ecuatoriano Jorge Paso Vargas quiso representar a la humanidad saliendo de un mismo árbol, en un concepto que refleja que la vida surge de la madre naturaleza. Mide casi 5 metros de alto y está elaborada a base de madera de eucalipto, con una antigüedad de 200 años. Otro monumento de gran belleza es el Fauno y la Vacante, realizado por el escultor ecuatoriano Luis Veloz en el año 1918. Está inspirado en la célebre bailarina española Carmen Tortola Valencia, que realizó varias presentaciones en la ciudad de Guayaquil, y que por su recordada sensualidad se evoca a una vacante, mujeres que en la antigua Roma adoraban a Baco, dios mitológico del vino. La mujer se apoya sobre la representación de un fauno, dios de la mitología romana encargado de velar por la fecundidad de la naturaleza. La obra que está elaborada a base de mármol de Carrara, se encuentra en los Jardines del Malecón Simón Bolívar. Por esto y mucho más, Guayaquil es mi destino para apreciar su arte y cultura, en espacios de gran belleza y muy asequibles para todos.